Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que es solo la caña, la aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que es solo la caña, da el aroma con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo comes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España, que es solo la caña, que es solo la caña y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que es solo la caña, da el aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, que es solo la caña, da el aroma con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo comes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España, que es solo la caña en España y con caña. Caña, 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 cuando tomes tu café toma tu café con caña cuando tomes tu café toma tu café con caña y humate en tu toalla en la playa y con caña Cuando tomes tu café toma tu café en la playa y no te lo tomes La caña Cuando tomes tu café Toma tu café en la playa Vamos a volver hasta caña En España y con caña Caña, caña, caña 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 Toma tu café en la playa Mafera, caña Caña, caña Caña, caña Caña, caña Caña, caña Toma tu café y con caña Caña, caña Gracias por ver el video.